Música 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 Bienvenidos a la parte numero 6 de hora de jugar Super Mario 2 Me quedé en Super Mario 64 chicos Me gustó mucho esa serie No, en realidad estamos en la serie de Paper Mario En la hora de jugar Paper Mario Y en el episodio pasado Conocimos a Cooper Porque vimos que su villa estaba teniendo problemas Y pues Fuimos a recuperar su caparazón Porque no era lo suficientemente macho Para poder ir por él Y Derrotamos a los Fuzzies Y Cooper se unió a nuestro equipo Y ahora lo que puede hacer es esto Venga perrito Venga perrito Venga perrito Venga perrito Perfecto Oh, ok Cooper muere Y empezamos con las batallas Ok Vamos a ver cuánto Con Power Shell Ok Adios Goomba Y nos falta Cooper Ese Koopa Troopa No, no Cooper por favor Y adios No, que la Adios Koopa Troopa Otros Star Points Y tenemos 61 Y estamos cerca de pasar del nivel Perfecto Ahora vamos Oh, ese item me agrada Voy por el Ok Y así tenemos El Thunderbolt Que ataca a un enemigo causándole 5 de daño Venga, ya no tenemos espacio para más items Entonces tendremos que echar uno ¿No? Ahhhh La idea es el Fry Jar Nunca lo uso de todos modos Nuevos enemigos ¿Hay alguien más enemigos? Puentecito Panamalanini Ok Jaja Muy bien Oh, wey No, espérate, espérate No me ataques Esto es muy difícil hacer First Strike Ok, aquí tenemos a los Paratrupa Que son Koopa Troopa normales Pero con alas Ok Y ese es el ataque normal de Cooper No lo puedo esquivar No lo puedo esquivar Ok Entonces sufren la ira de mi PIE Y cayó Y ahora sí, Cooper Haz un Power Shell Y así murieron los dos Descansan en paz Ok, 65 Star Points Muy bien Ya tenemos casi los 100 Estamos un poquito más arriba de la mitad Voy a destruir estos dos bloques Porque aquí hay Un Fire Flower Y voy a destruir Voy a destruir Voy a deshacerme un Koopa Leaf Aunque... No, lo necesito Perdón Me equivoqué, botón Voy a comerme este Koopa Leaf Y voy a agarrar aquel Y me como una hoja A ver si Mario no se envenena más al rato Ok, vamos Ok, vamos Ok, aquí hay otro Star Piece Muere Estamos a punto de entrar a un calabozo que la verdad No es difícil pero da mucha lata Pero ya que... Adiós a los Goombas Y adiós a Koopa Troopa La 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 Muy bien Oh, otro Koopa Leaf Perfecto De hecho, si me lo voy a comer Espérate Mario Ahora sí Gluk 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 No se porque se oye como que esta tomando agua Si en realidad esta comiendo Toma Jajaja, First Strike Esto va a ser largo ¡Mueron desgraciados! Y murieron Ok, ya acabamos con esta pelea Y tenemos dos Star Points 83, ya casi llegamos a los 100 Star Points y al nivel número 2 ¿En qué nivel estamos? En el nivel 2, sí, ok, vamos a pasar al nivel 3 Ok, perfecto ¡Vamos! Canción tétrica Vamos a salvar ¡Mario! ¿Pero qué? Estás a punto de entrar en un mundo de dolor Mario, ¿estás preparado? Eh... Voy a decirle al líder ¡Kupa Rojo! ¡Ve para acá tú! ¡Ey! ¡Ve acá! ¡Ve! ¡Maldita niña! Oye, ¿pero qué no son tortugas ninja pues? No le deben temer a nada Ok, tenemos aquí unos secuaces Ok, nuevos enemigos Y aquí están los Bobom O las Bobombas Que vimos en Mario 64 Hacen lo mismo Siguen explotando No se preocupen Siguen sin servir las Bobombas ¡Wow! Sí, su ataque es como... Los Goombas Pero aquí hay un... Un pequeño problema Si atacamos a los Goombas Y no los... Digo, si atacamos a los Bobombas Y no los matamos Se enojan Y están a punto de explotar Y si nos atacan así Explotan Creo que lo que te hacen Cuando están así Son... Estrés de daño ahora No es uno Pero... Cuatro Star Points Ok Ya estamos cerca Oh, una llave ¡Tenemos una llave de la fortaleza! Ok Me imagino que es para este Sí Así es Y abrimos la puerta Oh, genial ¡Muere! ¡Toma Bobomba! ¡Ale! ¡Para moran todos! Y adiós a los Bobombas A nueve Star Points A nueve ¡Ah, no! ¡Contigo no quiero pelear! ¡Koopa verde! ¡Koopa verde! ¡Oh! Ah, vamos a ver Como el gran Mario Este... Resuelve esto No sé Eh... Logra salir de esta ¡Wow! ¿Qué? ¡Mario! Yo... Tú... ¿Por qué dije yo? Tú... No... Intentes nada Solo... Este... Solo... Quédate... Quédate... Alejado de mí Eh... Este... Tú nunca encontrarás el... Perdón, dicen... Tú nunca encontrarás el camino... Este... De esta fortaleza Ah... Parece que habrá algo de pelea por aquí Eso... Es excitante ¡Nos vemos! ¡Eh! Eh... Ahorita peleamos tú y yo Pero primero hay que matarlo a él ¡Oh, sí! ¡Eh! ¡Salió de la cárcel! ¡Salió de la cárcel! Ok, yo me voy a poner en su lugar ¡Oh, sí puedo, sí puedo! Y aquí tenemos... El Power Bounce Batch Que... Este... Nos permite atacar a un enemigo... Este... Varias veces Es más... Es un... Digo, un knight Una medalla muy útil La vamos a activar en cuanto subamos de nivel No... De hecho, contigo tengo que... Pelear ¡Ah! Y otra pelea larga ¡Ah, ya, ya! ¡A la madre! Tomen una flor de fuego y váyanse ¿Y qué pasa cuando una flor... Una flor de fuego toca una bomba? ¡Kabum! Eso pasa Y adiós, Koopa Tropa ¡Goodbye! ¡Y nuevo nivel! ¡Subimos el nivel, chicos! ¡Level Up! Y subiremos nuestros Batch Points Ok... ¡Oh, Switch! Pero antes... Vamos a activar... El Power Bounce Y... De una vez... Hammer Throw Nos va a servir también Por ahora no... Los vamos a tener ahí por si acaso ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La escalera... Se mueve... La escalera se mueve... Jeje, okey, no... ¿Entonces tenemos que bajar? Vamos ¿Qué por aquí? Ah, ok, por aquí no tenemos que ir ¡Ay, lo ven, men! Ay, no Esta es una de las partes tediosas Tenemos que derrotar a esos güeyes Ahorita los veo ¡Au! Ay, no se puede levantar Ahora vas a morir Bueno Y ese fue el final De la liga de los Koopa Troops Ok Ya acabamos con todos esos güeyes Y las puertas regresaron A la normalidad Excelente Ahora vamos Llega Y le editas el juego Pero si las brincamos Como si fuera una cuerda Ay, va más rápido No, no, me quema Quema Oh, se convirtió en dinero O sea, fuck logic Ya saben que en los juegos de Mario estos No me trae la lógica en estos juegos Por Dios Ay, ay Ay, quema 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 Los calcetines Ya, me fui descalzo A seguir bajando Para la segunda vez que fui a bajar cosas El piso estaba ardiendo Ardiendo Y me quemé los pies Y de hecho sigo con los pies quemados De hecho Mis pies ahorita están sufriendo Oh, el Koopa Saiyajin está martillando el piso Pero por qué Ok, esto es perfecto Creo Wow, parece que Mario viene Oh, parece que Mario ya está aquí Me hablaron Como me gustan estos programas ahí Que de repente Ay, no sé por qué este tipo es así Me hablaron Ok, vamos a salvar La, 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 la Salvado, completado Perfecto La, la, la Y ahí hay una grieta No podemos hacer nada Por ahora Pronto podremos Hacer algo con esas cosas La, 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 la La, la, la La, la, la Por cierto, este No sé quién me preguntó Que si este juego También lo estoy jugando en el 64 Así como lo hice con Mario 64 Y la respuesta es no Estoy jugando esto en mi Wii De hecho Hace mucho que compré este juego Pero He tenido pocas oportunidades De jugarlo Entonces ahí está Resuelta una duda ¿Y para qué hacer este bloque En el lugar donde estaba Martillando el Koopa Saiyajin? Eh, ¿qué pasó? ¡Ah! ¡No hay piso! ¡No hay piso! ¡Qué pedo! Se van como hojitas Ok Agüíjul Perdedores Ahora están Este, cayendo Vamos a salir de esta ¡Lo juro! ¡Volveré con armas! Ok, perdón Me parece Efecto malísimo ¿Qué fue eso? Eh ¿De dónde cayeron ustedes? Eh ¡Oh! Eh Nunca creí que te Conozco Me imaginé que alguien estaba cayendo Pero ¿Qué no tú eres Mario? Ni en un millón de años Pensé que te Conoces Y en un millón de años Pensé que encontraría Un chico famoso En un lugar como este ¡Ah caramba! ¿Mario es famoso? Ok, no ¿Qué? ¿Qué? ¿Yo? Mi nombre es Bombete O Bombeto Como debería ser En caso de que no Te hayas dado cuenta Yo soy una bombomba ¡No! ¡No mames! ¡Esta es una noticia! ¡Papá! ¡Bomba es una bombomba! ¡Es una bombomba! Ok, no Eh Es un placer conocerte Ok, qué ridículo es tu por eso Eh Esto No, no estamos bien Tenemos que recuperarnos Me fui como si nada Me importara La vida de la bomba ¿Qué pasó? Bombete Eh ¿Qué es esto? Eh ¿Por qué Estoy encerrado aquí? ¿Por qué soy una amenaza? ¿O soy un peligro? Eh Yo Obedecía a esos tipos Este Ay, no tengo idea Yo solo era uno de estas bombombas que trabajaba aquí Pero Cuando Los Koopa Brothers Pero esos Koopa Brothers Este Son secuaces de bolsa Ellos empezaron a trabajar en las profundidades Ya no lo pude soportar más Entonces Exploté en cuanto tuve la oportunidad Guau Si, ese fue mi error Los Koopa Brothers No dudaron en encerrarme aquí Y eso es porque estoy encerrada Este, junto con las demás bombombas Porque Se rebelaron Algo así ¿Sabes? Una rebelión de bombombas ¡Auch! ¿Qué opinas de eso? ¿Que Puede ser equivalente a una bomba nuclear Y nos podría matar a todos? ¿O qué no? Oh, lo siento Eh Sé que es una larga historia Como sea, Mario Este Nosotros queremos salir de aquí Si piensas Este Si nos puedes ayudar Este Escapar de este lugar A ver No ¿Tú sabes Cómo podrías ayudarnos A escapar de este lugar? Por favor Ok, tal vez ¿Qué dices? ¿Nos ayudarás? Este Te prometo que te regresaré El favor Está bueno Ok Sí, de todos modos Tengo que salir de aquí Oh, genial Eso es genial Estoy seguro De que seremos buenos amigos Este Puedo sentirlo O lo presiento Vamos a hacer un super equipo, Mario Y así, chicos ¡Vamos a tener un video de tu equipo! ¿Qué dije? Bombet se ha unido de tu equipo Genial Presiona Si abajo Para que Bombet Camine por un corto tiempo Y explote Genial Ok Sí, ya sabemos lo demás Ahora Déjame Déjame mostrarte un camino Fuera de aquí A ver, papu Vamos a ver Creo que lo he olvidado Ay, será una idiota esta Bomba ¿Saben qué? Ya está aquí No, ok De hecho, sí Ya se me está acabando el tiempo, chicos Rápido, Bomba Muéstranos Oh Mira, este Cosas como esta Puedo romperla Puedo romper este tipo de paredes Ok Me parece bien ¿Por qué no me dejas intentar? Uf, uf Llévame Mira eso Este Ya viste que Por aquí comienza la fiesta, Mario Oh, una ruta de escape Wow En serio Esta chica es inteligente Bueno, creo que nunca pensé en hacer eso antes Ay, Dios mío Esta Bomba es inútil No nos va a ayudar Nada, Mario Nada No nos va a ayudar Me está poniendo Me está estresando Ok, eso fue algo Tonto Tonto ¿En serio? No me interesa nada lo que tienes que decir Estoy enojado contigo Estoy enojado contigo Ok, vamos a seguir rápido Porque ya se nos está acabando el tiempo Porque ya tenemos 19 20 ya 20 minutos Ya rápido ¿Qué es todo ese ruido? En caso de que las bombomas estén En caso de que las bombomas lo hayan olvidado Explotar está prohibido dentro de la Dentro del De la fortaleza Excepto en caso de emergencia ¿Pero qué? ¿Qué estás haciendo aquí? Tú no eres una bomba Largo de aquí No, gracias Ok, no Nada bueno Supongo Todos Ataquen O hacia él Así Te voy a matar rápido Porque no tengo mucho tiempo Empezando con una Fireflower Lo, 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 lo Y así me deshago de tus secuaces Y así te explota la cara Apriete nada muchas veces para matarlo Y así lo matamos Ok, creo que hasta aquí el episodio Se me fue la voz Hasta aquí el episodio Espero les haya gustado Si te gustó Dale un like a este video Y si te ha gustado todo el show que he hecho Ya saben Todos los videos que he hecho Si te han gustado todos O por lo menos La gran mayoría Suscríbete No pasa nada En serio Estoy seguro de que van a llegar más videos Que te van a gustar Y te vas a divertir Pero bueno En el próximo episodio Vamos a Terminar con la fortaleza Y Y seguir con la historia Entonces nos vemos Adiós Adiós